Buenas tardes, vamos a resolver un problema de aritmética mediante el álgebra. Así que plantearemos unas ecuaciones y luego las resolveremos. Vamos a leer el problema. Nos dice que se desea comprar dos artículos. La suma de los precios respectivos es de 80 euros. Al primero se le aplica un descuento del 70%, que es una muy buena oferta, parece, y al segundo un impuesto del 20%. Un descuento al primer artículo y un impuesto al segundo artículo. Bien, por dicha compra pagamos 90 euros. La pregunta es ¿cuál es el precio de cada artículo? Bien, vamos a resolverlo. Y llamemos, para eso, llamemos x al precio del primer artículo e y al precio del segundo. Bien, entonces, vamos a traducir la primera frase a una ecuación. La suma de los precios respectivos es de 80 euros. Bien, como los precios son x e y desconocidos, tenemos que escribir que x más y es igual a 80. Esta es la traducción de la primera frase al lenguaje algebraico. Ahora vamos a traducir al lenguaje algebraico la segunda frase. Al primero se le aplica un descuento del 70% y al segundo un impuesto del 20%. Bien, si en base a 100 le quitamos 70, hablando de un precio x que no conocemos, lo que tendremos que pagar es lo que acabamos de escribir, 100 menos 70 partido por 100 por x. Este es el índice de variación. Y en cuanto al segundo artículo, ocurre que no es un descuento, sino todo lo contrario, es un impuesto. Entonces, en base a 100, si además de esas 100, tenemos que cargar 20 unidades referidas a 100 de impuesto sobre un total de i unidades, que es el precio del segundo artículo, la suma de estas dos cantidades tiene que ser igual a 90 euros. Bueno, pues ya tenemos la segunda ecuación que viene de la traducción al lenguaje algebraico de la segunda frase, del enunciado. Bueno, entonces, este es el sistema de ecuaciones que debemos resolver. Tenemos hecho ya el planteamiento. Vamos a volver a escribir el sistema de ecuaciones de una forma más sencilla. x más y es igual a 80, 100 menos 70 es 30, partido por 100, pues podemos poner 30 partido por 100, x más 100 más 20 partido por 100, es 120 partido por 100, y esto es igual a 90. Bueno, simplificamos un poquito más. La segunda ecuación, los coeficientes de la segunda ecuación, y fijémonos que este cero se va con este otro cero, se trata de dividir por 10 el numerador y el denominador, y obtenemos 3 partido por 10, x, más, lo mismo ocurre aquí, simplificamos, 12 partido por 10, y esto es igual a 90. Bueno, entonces, multiplicando por 10, los términos, miembro a miembro, de la segunda ecuación, pues, nos queda 3 partido por 10 para simplificar, más 10 por 12 partido por 10 por y, igual a 10 por 90. Simplificamos. 10 partido por 10 es 1, así que tenemos x más y igual a 80, esto repito, 10 partido por 10 es 1, nos queda 3 veces x, 10 partido por 10 es 1, y por 12, pues, más 12, más 12i y igual a 10 por 90 son 900. Muy bien, démonos cuenta que 3, 12 y 900 son divisibles entre 3, entonces, dividiendo entre 3, los términos de la segunda ecuación, miembro a miembro, resulta que es 3, x partido por 3 es 1, más 12 partido por 3 es 4, 4is, multiplicarla por la i, y 900 partido por 3 es 300. Muy bien, vamos obteniendo un sistema de ecuaciones equivalente en solución cada vez más sencillo, entonces, para que obtener otro todavía más sencillo, vamos a proceder por reducción y fijaros que a la primera ecuación le restamos la segunda y el resultado lo consideramos como la segunda ecuación equivalente. Esta es una operación elemental válida que nos lleva a otro sistema de ecuaciones equivalente. ¿Qué va a ocurrir con eso? Pues que el propósito es que se anule este término. Claro, x menos x va a ser 0. Eso nos conviene porque obtendremos una ecuación en una sola variable que será la i, y de ahí despejándola pues ya podremos acabar de resolver el sistema muy fácilmente. O sea que nos queda la primera ecuación queda igual, entonces la segunda aquí tenemos el 0 que hemos dicho, al multiplicar por menos 1, al sumar la primera y restarle la segunda nos queda menos 3i, es 1 menos 4 menos 3i y lo mismo ocurre es que el que tenemos que hacer es en los términos independientes. Tenemos 80 menos 300. Vamos a volver a escribirlo bien. Ya simplificado quiero decir queda menos 3i igual a 300 menos 80 menos 300 esto es menos 220 este menos se puede simplificar con este otro menos que es lo mismo que multiplicar por menos 1 en ambos miembros y de esta ecuación de la segunda ya obtenemos la i despejando la i en los que es 220 dividido entre 3 obtenemos el precio del segundo artículo que es 73 euros con 33 céntimos aproximando al céntimo aproximando al céntimo que es lo que tenemos que hacer porque es la moneda más pequeña de la que disponemos para pagar y para vender y comprar vamos a poner aproximadamente igual que esto ya es muy muy preciso bien ahora de la de cualquiera de las dos ecuaciones sustituyendo este valor que acabamos de encontrar para la i lo ponemos ahí sustituyendo en la primera ecuación en la primera ecuación es esta esta la que marco en azul obtenemos que x perdón he medido el color este x vaya x más 73 con 33 céntimos tiene que ser igual a 80 de donde deducimos que x despejando la de la ecuación que tenemos a la izquierda es 80 menos 73 con 33 céntimos pues esto es igual a 6 euros con 67 céntimos y aquí terminamos este este ejercicio bueno aquí esto en realidad es aproximado pero ya se entiende que está aproximado los resultados vienen aproximados al céntimo bueno pues aquí terminamos la resolución de este problema y hasta la próxima le no 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 no